Y se fue la palomita Pobrecita la paloma, oígame compadre ni la sala le dejo Pobrecita la paloma, oígame compadre ni la sala le dejo Ya no hace currucoco, ya no hace currucoco Ya no hace currucoco, ya no hace currucoco Roger DJ Hoy después de tanto tiempo, he visto a aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegué a querer No lucía la sonrisa, que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa, porque ahora es muy infeliz Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Sé lo que te perdiste amor Caminando triste pero decidida Va una damisela por la calle Bajo de su viejo abrigo lleva Lleva una pistola Va dispuesta a todo con aquel cobarde que la hundí en el vicio En sus negros ojos reflejan la angustia conforme se acerca a su destino Ella sabe bien lo que le espera No le importa nada Prefiere en la cárcel a los malos tratos que le da su amante Se oyeron los tiros aquella mañana en el pequeño cuarto de un hotel Quedando muerto Enrique y sobre la mesa destapaba una botella de licor Con la pistola en su mano derecha que a damisela lloró Pues aquel cobarde que la hundí en el vicio era su propio padre ¡Y esto para la mascotita de por allá que te platicé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andale, compadre! ¡Poto, cano! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Royera de Pichegui! Amada mía A ti te mando estas flores Son pedacitos de mi alma En ellas mi corazón Aunque se seque Guárdalas como recuerdo De lo mucho que te quiero Amor, mi vida y pasión Porque la rosa que más me gusta Entre las flores también está Es tu carita que entre las rosas La más bonita siempre será Porque la rosa que más me gusta Entre las flores también está Es tu carita que entre las rosas La más bonita siempre será Dices que lo nuestro terminó Y que no te pida explicación Si es que has encontrado Quien te quiera más que yo Si tú me lo pido Si tú me lo pides Ya me voy Dices que ya todo se acabó Y que no te pida explicación Si es que has encontrado Quien te quiera más que yo Si tú me lo pido Si tú me lo pides Si tú me lo pides Ya me voy Roger P.J. Ese cariño que por ti estoy sintiendo Me está matando Y esa sonrisa tuya que va en tu boca Me gusta más Y es que por las mañanas Cuando despierto De ti me acuerdo Pasa el día completo Y por las noches Puedo a pensar Ay, 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 ay Correna mía en mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto esta larga espera Si me das cariño te doy pasión Si me das un beso mi corazón Si me das cariño te doy pasión Si me das un beso mi corazón Solamente dime Morena mía que si me quieres Correna mía Para los dos Ya no soporto esta larga espera Te doy pasión Mi corazón Correna mía que si me quieres Ay, 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 ay No, 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 no